Mi nombre es Tela Vicente, soy el gerente de La Cueva del Soldador. Esta es una empresa familiar que cuenta exclusivamente con mis hijos. Mi nombre es Ezequiel, estamos acá en Quilmes, en La Cueva del Soldador. Tratamos de llevar adelante la empresa como podemos ahora y estamos haciendo fuerza. Tratamos de buscar un servicio que no da otro negocio. La Cueva del Soldador es una empresa familiar, como dijo mi papá. Tuvimos la suerte de nacer con la metalúrgica, con la fábrica. Entonces, yo nací en la parte de mecánica, tornería, soldadura, reparaciones. Y bueno, eso sirvió como para poder tener un poquito más de ventaja a nivel venta. Tocamos muchos rubros, refrigeración, jardinería, digamos, todos los días aprendemos cosas nuevas. Y la Cueva del Soldador la habremos iniciado en el 2000, más o menos. Lo que pasa es que siempre fuimos acoplando otra cosa. Habíamos arrancado con electroes especiales, sumamos a los gasógenos y los gasógenos nos abrió la puerta a todo el país. Cuando veíamos que el gasógeno se iba a transformar en un producto obsoleto, el que le iba a reemplazar eran las VIC y las TIC. Empezamos a incorporar las MIS, las TIC, las MMA, las soldadoras comunes. Y de esa manera fuimos cada vez metiéndonos más en la necesidad de la gente. La Cueva entiende que el mercado es muy exigente. Estamos fabricando muchos productos, siempre obviamente con la base de nuestra fabricación, pero al mismo tiempo incorporando demandas, modificaciones de lo que el día a día la gente va pidiendo, con el tema de la soldadura y otros temas también. Obviamente aprovechando la metalúrgica, aprovechando nuestros productos y fusionando y metiéndolo importado. Venimos del rubro de la soldadura, siempre mi especialidad fue la soldadura. Y todo lo que sé, quizá mi gente lo absorbió y sabe más que yo ahora. Somos un equipo bastante armado con el tema de las demostraciones. El cliente que viene acá se lleva una máquina probada. Fij습니다. Fijisteis colo tiltability. Fijisteis colo défuntability. Fijisteis colo excuses. Fijisteis colonek rotation. Zahlenfloques. Fijisteis colo que me국an a su empire. empezamos siempre con los gasógenos tenemos toda la matricería dobladora soldadora y empezamos con la misma matricería a fabricar arenadoras a fabricar compresores auxiliares que reemplazan uno tiene un compresor de 500 litros con un auxiliar puede reemplazar al compresor grande no es cierto y lo puede desplazar por cualquier lado y también fabricamos espumadores para los lavaderos espumadores y recolector de aceite también estamos haciendo los recolectores de aceite que se utiliza mucho para la fosa porque el tema ecológico es almacenar el aceite para reciclarlo y mandarlo a recuperar y y y y y y Otra cosa que nosotros buscamos es siempre la novedad, la novedad para transmitirle a la gente, enseñarle lo poco que sabemos, ¿no es cierto?, cuando aparece una novedad tratar de transmitirla para que nuestros clientes vayan avanzando con nosotros, por eso pienso que somos distintos a los demás. Día a día, digamos, vendiendo, asesorando, por sobre todas las cosas, digamos, asesoramiento, reparación, servicio post-venta de la cueva, la verdad que no me quiero agrandar, pero es uno de los más completitos del mercado. Claro, lo que pasa es que yo pienso que lo que nos ayudó mucho la cueva de soldador es el dominar la soldadura, ¿no es cierto?, porque nuestra especialidad, antes de arrancar con el tema de la venta en internet, era operar las PIC, las MIC, las MMA, los eletrodos, y como la especialidad era la operación, era mucho más fácil vender una máquina y enseñarle a la gente cómo operarla. Entonces la gente viene acá a pasar el día, cuando viene una gente que viene a comprar una máquina acá, se pasa una hora acá en el negocio, acá. Gente del interior viene de Salta, hubo gente que se dedican a la minería y venían y acá estaban almorzando a medida que probaban las máquinas y se llevaban todo, se llevaban todo. Porque la verdad que dicen que los precios les conviene y aparte el enseñarle a usar la máquina, que eso es lo que muchos negocios no saben ni encenderla, la máquina, ¿no es cierto? Las demostraciones se hacen en vivo, directo, digamos, cuando vienen los clientes que compran la máquina, se la llevan probada. Y algunas maquinitas como las de aluminio, como las de plastique, que requieren un poquito más de, se les da un mini cursito, digamos, algo más completo que, bueno, con otras de electrodo no se les puede dar tanto. Pero por lo menos se van contentos, hay muchos clientes que después seguimos siendo amigos, digamos, tenemos mucha relación con muchos clientes, la verdad que también hay que agradecer a la buena onda de la gente que viene también acá a comprar. Y lo bueno es la combinación, ¿no? Porque padre e hijo que se se ven bien es muy difícil, ¿no es cierto? Y nosotros con acá mi hijo Ezequiel, estamos tratando de llevar la empresa adelante y yo pienso que eso es lo que nos va a llevar al triunfo. La unión de la familia, yo pienso que la base de la sociedad es la familia. Y si la familia la podemos levantar otra vez, vamos a levantar al país. Yo creo que el futuro viene bastante, bastante interesante con el tema de las tecnologías. Y nosotros nos iniciamos prácticamente cuando se inició Ricardo, Ricardo y Tomás. Y también agradecerles a Luxtov la buena onda de todos los años y la verdad que eso se valora mucho. Y como dice el eslogan, pensando en el futuro.